Vean qué bien se coloca su compañero para recibir, no obstante estar marcado. Tiene tres o cuatro alternativas, solo Vela, solo Vela se da cuenta que tiene todo ese terreno enorme. Una lectura magnífica de Vela, aprovecha este rebote, la pelota le llega a él, le llegó a él no de casualidad, sino de que tácticamente había aprovechado todo ese espacio.